Vamos a dar el aplauso, todos bienvenidos una vez más a este esbofísimo... Presidente, vamos a escuchar más opiniones, saludos, escúchame, saludos buenas, gente ready. Un saludo muy especial y cordial para mi gente de gente ready. Muy buenas tardes a todos, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, que espero yo que el presidente haga en estos cuatro años. Una de las cosas que yo personalmente quisiera es que modifiquen las leyes electorales de la Junta Central para que desaparezcan todos esos partiditos que están cogiendo dinero por gusto, que no existen. Y ahí está el PRD involucrado también, en las hormitas que se perdieron, pero hay partidos que tienen menos que ellos todavía. Entonces esos cuartos que esos partidos se llevan deberían desaparecerlos. Y nada, que sigamos construyendo ese tren, ese metro que queremos hacer aquí a Santiago, que eso se termine y que la vida sea un poquito más cómoda para el pobre. Esos precios bajen de la canasta básica. Eso es todo. Bueno, señor presidente, sigo diciendo desde esta tribuna. La gente sigue hablando, la gente le sigue pidiendo, señor presidente. Y en esta ocasión, no sé si él es de Santiago, dice que continúe, ¿cómo que le llaman? El metro de Santiago no quiere que le digan metro. Espérense, espérense, espérense. Y quiere también que los precios de primera necesidad, entiéndase, donde la gente va a comprar en su gran mayoría, que es a los colmados, que le caigan atrás a los colmados. Pero también dice que esos partiditos políticos, que se le entrega ese dinero, deje de entregárselo ya, señor presidente. Porque eso no sirve. Yo me lanzo sin ningún partido y yo saco más que esos partidos juntos. Pero es que cuando yo voy a un centro, a donde a mí me quieren y me aprecian, si a mí no me saludan mil gente en cinco minutos, díganme mentiroso. Yo saco más que esos partiditos que están sacando, díganme 1500, 2000 votos. Y este relajo que hay aquí. La Junta Central Electoral debe ya acabar con esa vaina. Pues ya yo lo dije anteriormente.